La muerte en Ricaurte no asusta. ¿No lo notaron? Los buegos no le temen a la muerte. Pero duran tanto. Nosotros encontramos un tesoro, un tesoro genético. Yo soy portadora de la equestia a Brasil. Muchas personas, yo diría que miles, si no son cientos de miles que han visitado Ricaurte, se dieron cuenta que allá había un número muy importante de personas con discapacidad intelectual. ¡Gracias! Canté una cancionera. ¡Que tonto canta bueno! ¡Que tonto canta bueno! ¡¿Que tonto canta bueno! ¿Como es que canta? ¡Se vive con la salada! ¿Que es? ¡Esta, está bueno o no? ¡Que tonto canta bueno! ¿Cómo es que cantan tanto? ¿Cómo?